ningún enviado de dios ninguna persona que renuncia por dios ninguna persona que es atractiva según el llamado de dios puede contradecir la doctrina bíblica porque es fiel y es fiel al mensaje no quita ni añade es un proceso también aprender a ser fiel que implica mucha madurez para no manipular los versículos conozco muchos cristianos que en medio de sus conflictos matrimoniales utilizan versículos para tirar agua a su molino verdad para sacar provecho en la contienda que están teniendo y lo único que tienen que hacer en ese momento para ser genuinos mensajeros genuinos enviados tienen que renunciar se vuelven atractivos y eso facilita para que todos puedan mantenerse fiel en su no solamente interpretación bíblica en su estilo de vida bíblico fiel a la doctrina no no no